Nosotros vamos a disponer en los estacionamientos de moto y no vamos a dejar circular la moto que no lleve el conductor el casco o el acompañante. Eso ya está en la norma, no se puede conducir una moto sin el casco. Lo que nosotros vamos a tratar es de que la persona no la conduzca y si la conduce se la vamos a secuestrar porque está en infracción cometiendo una falta grave. ¿Esto qué es lo que persigue? Esto persigue procurar que la gente porte el casco. No tiene un fin en sí mismo de multar, sino tiene un fin de impedir que se cometa la infracción. Estamos previniendo la infracción, no estamos infraccionando, sino que estamos cuidando a la persona que no porta el casco. La norma dice que para circular el moto hay que hacerlo con el casco puesto. Y si lo hace sin casco comete una falta grave que da lugar al secuestro del vehículo porque eso no puede conducir. Entonces, si la persona tiene su moto estacionada y no tiene el casco, tendría que ir y buscarse el casco correspondiente y salir con el casco. Estamos trabajando en llevar adelante una estadística más científica de la que estamos haciendo en este momento. Vos señalabas el tema del casco, nosotros también tenemos una cifra en cuanto al uso que evidentemente ha aumentado en los últimos tiempos. Llevamos secuestradas desde el 20 de agosto hasta ahora unas 700 motocicletas y evidentemente eso fomenta el uso del casco. Y tenemos más o menos en horario del mañana, en el centro, un 50, un 60% de uso allá. Ese porcentaje baja obviamente a la tarde y baja sobre todo en el sector de la costanera porque también tenemos diagnosticado que en general son los jóvenes los que más resisten el uso del casco. De cada cinco motociclistas que mueren en accidentes, cuatro es a consecuencia de que falta el casco. Es una cuestión estadística y el 80% de las discapacidades que se sufre como consecuencia de los accidentes mortos, el 80% son por la falta de casco. Es una cuestión estadística.